Música Bienvenidos a un nuevo programa de Ya es Tarde por la pantalla de RTB Por un montón de canales en el interior del país que nos retransmiten Gracias a todos por retransmitir el programa y gracias por estar de otro lado Hoy un programa, ya todas las cámaras están prontas Está la cámara esta que está acá, está la otra cámara que está acá Y está hoy otra cámara más que tenemos arriba Y tenemos una terrible cámara que tenemos ¿Memi? ¿Qué pasa? La roja y blanca, la de Tarde Primera baja y ya está Jugá a Rovina ¿no? Sí, jugá a Rovina Cuando es de 3 horas, espero que se conlleva nada Bueno, hoy tenemos un gran programa Pocos minutos para arrancar el primer bloque Pero yo ya os vi que antes de saludarlos a todos Una anécdota muy corta que justo me parecía que estaba buena Sé que tenia poco tiempo Pero no te quiero, ¿no? Un amigo, hoy me permitió contarla, el tipo dejó el celular ahí prendido y la novia se lo agarra y le llevó un mensaje sucio, no sé si tuvo la madurez o la torpeza de confesar absolutamente todo, y bueno, se separó. ¿Mensaje hola o mensaje qué bien la pasamos anoche? Porque son mensajes muy distintos. Mensaje. Y él confesó. Fue el mensaje y esto, y él largó todo, yo no sé qué haría porque mis palabras no pueden condenar. A ver si las pruebas se quedan en la mano no vale la pena negar, decís que sí, era para mi amigo que le prende el celular, no sé quién es esta loca, vos sabés que acabo de cambiar de celular, sabés que me dieron otro chip, no, no chance, no chance. Top uno de cosas malas. No, no, pasa que uno cuando es prolijo, no, pasa. A ver, ¿es tu amigo? No, yo sigo parejo, no, no, yo bien, no, yo bien, no, yo bien, no, no, chupo. Muchas veces uno pregunta cosas, no porque me dijeron. No, 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 tú es un amigo de verdad, no es el nombre porque tal, no te explicas por vos. No, se lo me dices, no, no, no sé, yo tengo un amigo de Sol, yo lo conozco, no tengo. No, si tenés un abuso solo. No, tenés otro. Saludos. No te vayas, la camiseta después la negociamos. Pero no te la lleves. No, no. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacer esto. Tenemos una pequeña pausa. Nos decís que no, que sí, no sé. Un minuto, nos queda un minuto. Me parece que no tiene la más mínima chance de quedarte con la camiseta. ¿De qué? ¿De esa? No, no. No es mía. Ojo que Denis era rápido. Cuando juega al fútbol, digo. Yo me quedo... No, no decís pegar. Yo igual me quedo con... Me da dudas. Con el único que hubo con Alfonso, con el único que hubo con Alfonso que dijo yo, digo que sí. Ustedes dos, el corner... No, niña. Pasó la primera pausa y ya venimos con Maya Star. Hoy tenemos terrible programa. Va a estar... Terrible programa que tenemos en el día de hoy. Vamos, señor. La esquina del deporte presenta variedad. En prendas deportivas, diseño y calidad. Equipos, camisetas, calzados de verdad. Trofeos y medallas y muchas cosas más. Viví la pasión del deporte en un solo lugar. La esquina del deporte. Vendas por mayor y menor. Envíos a todo el país. La esquina del deporte, diseño y calidad. La esquina del deporte. Si venís, ganás. Butacazui. Ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166 o llamanos al 2-323-8500 o 094-450-376. www.butacazui.com ¿Pensás en reformar y no sabes cómo? Ferretería Nueva San Martín te espera con todo lo que necesitas. Visítanos en San Martín 3249 o llamanos al 2209-2443. No te olvides. Todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209-2443. Si necesitas calidad Cortiluz. 2507-0358. 2401-4188. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Usted nunca va a venir a Electroled a comprar un kilo de naranjas. Entonces, ¿por qué iría a un supermercado a comprar artículos eléctricos? Electroled. Vendemos únicamente artículos eléctricos porque somos especialistas en artículos eléctricos. Electroled. Sayago 1008 Esquina Ariel. Electroled. Conectamos tu energía. Somos de Celeste en Belvedere y Paso de la Arena. Ari Motos. Todos los repuestos, la mejor atención y el mejor precio. Carlos María Ramírez 359 y Valle Verdes y Tonkinson. Todo lo que busques son repuestos para tu moto, lo encontrás en Ari Motos. Llámanos al 2-305-9760. ¡Adi Motos te esperas! Si quieres vestirte bien, en un lugar tan especial. Apache Look, Apache Look. Si tú quieres vestirte bien, venite Apache Look. Apache Look, Apache Look. En Apache Look encontrás todo lo que buscás. Agraciada 29-53. Apache Look. Un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien se llama Apache Look. Segundo bloque de Ya es tarde. La verdad un programón que tenemos en el día de hoy. El tema del primer bloque creo que la que he tocado en este bloque. Para ustedes que no estaban, en el primer bloque veníamos hablando de un amigo. que trágicamente se separa porque deja el celular con los datos prendidos a las 10 de la noche. Se va a bañar, dejó el celular, la señora lo ve y bueno. ¿Por qué contás la historia de tu vida? No, no es mi historia de mi vida. No, no. Yo también lo hago en Chile. Y él se separa porque él confesó. Y bueno, está. Y marchó. Y todo eso fue el primer bloque de nosotros. Richard Pesejero, Dani Cendida, muy buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Es una situación límite ¿no? Pero esta situación es complicada. Pero yo pregunto. ¿Qué tiene un Alcatel? No tiene tranca del teléfono. Y lo que pasa es que él. Le cortó el pelo a la mujer antes de él. Él le dejó. Porque vos si no le das la clave a tu señora. Viene tu señora a tu pareja. Yo tengo dos años y medio. Donde mi señora, mi pareja me pide. ¿Qué amor? ¿Cuál es la clave? Y yo no se la doy. ¿Por qué? Le pregunto yo. ¿Para qué le querés? Para, no sé. Voy a ver el clima. Es que vamos a tomar una foto a mamá. Quiero ver el clima. No sé. Quiero ver el clima. Mirá para afuera. Te puedo decir un montón de cosas. Primero si te pide la contraseña. Pues ya hay disconquiatra. Ya no vamos por ahí. Para entrar en una pavada. Pero ¿cómo le decís que no? Y ahí ya te estás tapando. ¿Sabes que hacés? Te pones a... Te tirás. Calafre. Simulás. Llamás a ambulancia. Eso le... No, no. Yo no voy a ser vivo, Gui. Mirá que un hijo que estoy. Mirá mi contraseña. Mirá. Si, regalado. Si, pero no tenés Facebook. Nada, nada. Lo encuentro, lo encuentro esa cámara. ¿Vos qué hacés? Te estás llamando el otro. Si, el otro. Ah, el otro. Yo no tengo nada que esconder, así que no. No, no, ahí porque tampoco me la piden. Sí. Creo que hay confianza. Tampoco se la pido yo a la... Sí, hay confianza. Entonces es como que pasa un poco por ahí, creo. Muchos años también, entonces como que... Ya se conoce a mi pareja. Y hace bastante. Ya está deseando que le llegue a un mensaje. No, no, no. Hay un tema imagen también, si el capitán de Seattle te dice que le da la clave. Sí, sí. Y se viene a pedir. Ahí por la cancha. Chau, bueno. Ahí por la cancha cae. El celular es privado. Claro. Ah, bueno, con tu pareja. Bueno, pero digo, entonces vos le pedís también la clave. No, yo ya lo sé. 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 No, yo ya lo tengo. No, yo ya lo tengo. No, yo ya lo tengo. No me acuerdo ni por qué se la pedí que vos. Claro, a nosotros no nos llega un mensaje. Él es, jugador de fútbol. Es cantante. O sea, eso es el que debe ser. Lo está pegando cerrado. Sí, sí. Te quiero sacar del plano. Es igual. O sea, yo en mi caso a mi celular de ella. Tranquilo. Por mí está todo bien, no pasa nada. Podés hablarme con el celular acá en la cara mía. Y si al celular de ella llega un mensaje de tu yesquero. Una idea. Una idea. Una idea. Nada. No, no. Eso es lo que te voy a contar. No miro para ver qué le llega. Por eso no. A la una desconfías. A la una yo desconfio. No, si no es que yo me volvería loco. No estoy ni ahí. Me volvería loco. Si suene la una, que eso viene. Oye, él tiraba a Villa una pavada que capaz que... Yo nunca tenía una pavada. Ser capitán de Cerro tenés que ser guapo y hay que pegar donde hay que pegar, hay que... No, no. ¿En qué estamos? No, el fútbol. El fútbol. No, no pasa por ahí. Lo que pasa es que se ha dado también de que los capitanes, los referentes que han tenido a Cerro, en el caso de Vespa, OJ, justo volantes centrales, que sabemos que es una posición un poco, como se dice en el fútbol, raspadora. No, no pasa por ahí. Puede ser guapo ni nada. Creo que un poco la experiencia, la forma de ser de uno en una cancha, creo que me marca un poco más que lo que es dentro del fútbol, el hecho de jugar, por ejemplo. Pero no, no creo que pasa por ahí. Vos decís, dale. No, no, no. Dennis, ¿en qué andas con el tema de la música hoy en día? Hoy estoy en un viaje nuevo que emprendo, que es un estilo nuevo de música. Para acá, por Uruguay, ¿no? Un género que habitualmente no hay un artista acá, o de los que de repente no están a la vista del mundo, están tocando un papel pro y esas cosas chicas. Pero voy a cambiar el género, voy a hacer un disco balada, ya lo estoy terminando. Vamos a presentarlo y es un viaje nuevo que emprendo y espero que la gente me acompañe. ¿Hace mucho que estás trabajando o es nuevo? Mirá, del 2012 empecé a extrañar que tenía que hacer un disco balada, porque yo ya en el 2012 había sentido que ya había llegado a lo máximo como artista de la música tropical, que acá en Uruguay no había más nada para la música tropical, que es hacer Montevideo de Artiga. Claro, porque la música tropical acá lo que tiene es eso, ¿no? O sea, no salí de la frontera de Uruguay. No salimos para ningún lado. El que te dice, ah, vos fuimos a tocar, es mentira. Ahí ves, por ejemplo, a veces la diferencia, no sé, por tirarte algo mal a Marron Bay. Por eso es un género diferente que le da la posibilidad de abrirlo. Es un ritmo cumbia que eso lo bailan en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en todo lado. Nosotros con la plena, la plena le dicen hace un tiempo, la música tropical de nosotros no cruzamos ni Argentina ni Perú. Es como una mixtura en realidad que no, a ver, para el que está fuera, para el argentino, para el paraguayo, no sé, que no entra ni en la salsa, ni lo que viene a ser la cumbia. Claro. La mixtura que se le da acá es como un ritmo no conocido. Como nosotros, el músico uruguayo inventó una vez un ritmo que se llama plena danza, que se le agregó el charleston, para hacer ch, 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 ch. Hizo un juego que hacen con las congas y los timbales que se llama plena danza, que es similar a la plena, pero que viene, la plena viene de Puerto Rico, pero nosotros inventamos la plena danza, ¿está? Y el marvinazo que eran los coros de calibre, con la campana y los charleston. Entonces, claro, ese ritmo en otro país no existe, entonces no va a entrar nunca, ¿me entendés? O sea, ya fueron los fatales, fue el chocolate, fue el motor rojo en una época, pero no, no. La tropical de acá, no. Vamos, vamos, ¿eh? El jugador del fútbol te la llevó a otro lado. Es increíble. Lo que pasa es que la pegada que lo escuche Griezmann. Bueno, es eso. Bueno, pero Daniel se escuchó a Reja, entró a un partido escuchando a Reja, vos tenés que tener una pegada por ahí. Pero es otro género, el ritmo cumbia, eso ya se visualizó mucho y lo que es Manama y lo que es cumbia, ritmo cumbia, eso te entra en cualquier lado, tenés que pegarla. Pelle, ¿cuántas veces escuchó en el Strokkoli concentraciones? Bueno, en la entrada mismo, cuando en la previa del partido ponen los altoparlantes, a Denis se viene. No puede faltar. Bueno, Denis va al Strokkoli y sabe que es así. Yo creo que me identifican más por, creo que a Denis, a Gerardo, por el cerro, creo que a la mañana de Escano, si no me equivoco, es hincha de cerro. El reja. O sea, hay muchos que son hinchas de cerro y van a la cancha, o sea, pero sí, se escucha siempre, en el vestuario. ¿Qué pone a un señor en el vestuario? Ahora está Pablo Pinto de DJ que tenemos. Ah, pero se pone una de balada, ¿lo veis? Pues yo imagino, Denis se debería hacer el tema de balada. Enchujás ahí. No, vos sabés que se escucha el topo un poco. Estabonándose él, la rodilla, pero no. Ya, 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 ya que Pablo Pinto, estabonándose la rodilla ahí. Se sale, como monstruo, como monstruo, como monstruo. En ese día que es medio romanticón, plenero ahí. Y yo no, 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 ahí hay de todo. Y de todo atrás, plancha la bandera. Se complica. Es más malo el topo o es verdad algo. Esto lo van a entender, no de repente que está del otro lado, pero la gente del ambiente, el topo. Ah, es que no conocen el topo. Bueno, eh, porque está bueno. El topo es un personaje de cerro, del equipamiento, que tiene un nefasto andar por bulevar de noche, se podría decir. No, bueno, digamos que el agregado ya sabemos en que va. No, 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 no. Y es un tipo de tipo. Hay una cantidad ahí de personas que también son bastante pintorescas. Creo que Walter también por el trabajo que hace dentro del Crocoli, es otro de los referentes. Aparte del Toto. El Toto capaz tiene un poco más de marketing. Claro. Sabe manejar más las redes sociales. Sí, pero Walter, la verdad, sí, tenía muchísimos años realmente dentro de él. Nosotros a vos tres lo probamos y le decimos, cada vez que a vos vos tres está enojado, cuando hay problemas económicos, le decimos, Walter, ¿no te podés ir? Y si le vas vos, te llevas el trozo, porque es débil, como bien dices, hace años está ahí, hace todo, por momentos nos cocinó, me acuerdo que en su momento nos centramos en el culaca dentro del trozo. ¡Uy, el culaca! Me muero con el culaca, es otro personaje que tendría que volver a la divisional del privilegio. Después de la historia del toto con las ratas, espero que no cocine el toto con él. Vos con Cerro, ¿cómo no ha sido? Te hemos visto en la cancha más de una vez, hay unos cuantos que son conocidos, que están ahí, pero vos te vemos también seguido. Sí, yo sí, sí. ¿Eso de chico o...? Sí, de mi familia es toda hinchia de Cerro, no había chance de salir. Mi padre es hincha de Nacional y toda la vida yo vivo enfrente de la cancha, a la sede de Rambla, y por ese lado me podría haber hecho hincha de Nacional, viste, o de Rambla, mi padre. Pero no, cuando elegí, elegí Cerro, me pusieron la camiseta de Cerro y mi padre en eso, nada, obviamente. Pero desde niño, sí. Te vimos a veces a vos que a Rafa Cotero, que decía mucho más cerro, pero te vimos a veces a vos. Lo que pasa es que, capaz que aquel tiene programa o algo, yo voy seguido, pero a veces de repente yo vengo de afuera y topo el sábado y termino de tocar a las seis de la mañana, salto y vengo, y cuando yo a mi casa a las once de la mañana, a veces me dan ganas de acostarme y no levantarme nunca más. Porque es la costumbre, la costumbre hace 20 años que estoy en La Roche y que canto, y es costumbre. Por ejemplo, yo voy a tocar al interior de París y yo voy en mi auto, siempre, manejando, hago el show, pago a todo, auto, mate, entrevideo, y es costumbre, jamás pestañee, es mi costumbre. Por más que te cansabas, yo se vio ya. Y llego. Vos eras de esos de cerro que de chiquito también jugabas a ser pellejero o no? Juegaba a ser pellejero. Espera, espera, espera. Juegaba contra el curro. Dicique era mucho mejor. Juegaba mucho más. Estamos medio cerca. Vos sos 76, yo soy 81. Y ahora cuando él jugaba, San Romarcio también jugaba, a ver si en la categoría él jugaba. Juegaba mucho. No, no, muestra no. Vos jugabas con esa chica y agarante ya. No, no, no. Ah, sí. Cobrase de él. Voy a poner cabillera. Vos sabés que siempre tengo algo, saliendo un poco de él, siempre tengo una imagen de un director técnico, canoso, que gritaba siempre cuando le agarraban después del área y gritaba, si te gusta, era el tuyo. Seguro. El mejor. Aplica todo lo que si te gusta. Espera, agua y pisafuerte también, o sea, es algo que se dio todo el tiempo. Agua y pisafuerte, vos te fracturabas el brazo, te tiraban agua y te decían, agua y pisafuerte te decían. No sé que soy viejo, en mi época ya era la del Spray. No, perfecto. Una guía así, otra y otra de arriba. Vos sabés que yo jugaba en el cuadro más terraja que pueda existir. Yo jugué en el Royal y algo. El Gucci me dijo cómo fuiste a parar en ese cuadro tan terraja. ¿Cuándo jugaba? El Estrella del Sur. Pero está acá. ¿Dónde están? Llegaba yo una pelota, teníamos una patria categoría. ¿Eh? Yo nunca escuché Estrella del Sur. Estrella del Norte, sí. Siete estrellas. Siete estrellas. Mele salió Estrella del Sur. ¿Pero? No. ¿Montelongo? ¿Bruno Montelongo? ¿El Ruta Vera? ¿El Armando? No tal vez y comprobado. Saludos para Montelongo. Mele. 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 Chau. ¿Y Montelongo? ¿Fue al Milan? ¿Qué otro jugador? Ah, no. A nadie le importa donde jugó Villa. Sí, no. No, porque estaba jugando con Mele acá. No te entiendes. No te entiendes. ¿Siendo jugador de fútbol o siendo músico? En Uruguay, por lo menos. Ah, perdón. No, no, no. Esa le pasa. No sé. Ustedes sepan, Pablo. Yo no sé, pero... No, no. El tema del jugador de fútbol, no sé. Está ese mito de que... Como que a las mujeres les gusta el jugador de fútbol. Tampoco sé. Es un mito. Es un mito. No, es la realidad. No, es la realidad. Yo tengo que mirar. Claro, dentro del plantel. A ver. Mirá que está. Acá está. Acá está. Acá está. Claro. Si no, no te hubieses cazado nunca. Claro. Hay varios que es así. Pero no sé. A un jugador tiene que ser así. A ver. ¿Qué tiene que ser? No, no, no. Son todos divinos. Hay un jugador que le dimos para regalarle, había hierba y cosas, y gasas de propóleo. Y él optó por las gasas de propóleo, por las maduras que había sacado. Así que imaginate. No, no. Si, no. Puede ser, claro. No. Era chosa. Ahí estaba. Ahí estaba. Gracias. Ahí va a ti, acordate. Sí, sí. Bueno, pero la movida tropical viene bien. En ascenso se mueve mucho, se escucha mucho. Hay muchos tapados. Ahí están. Yo soy uno de los que voy en el auto escuchando. A mí se me pegó un motivo. Y todavía voy a estar bañándome. Y pensando por qué todavía. Otra vez. No quiero ser más. No, no quiero ser más. Pero, ¿por qué no? Una. Un poco. No, no, no. Yo selecciono. Tengo mi lista ahí. Y la tiro. Pero bueno. Viene en ascenso, ¿no? Y cada vez veo más gente ahí con media tapa escuchando el pleno. No. Yo no creo que no exista una persona en esta tierra que no escuche música tropical. Te miente. No, 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 no. Pero yo no escucho. Te miente. Horas vacías me cansé. Escuchá. Vos también. Sí, claro. Sí, claro. Por favor, te lo pides. No. A ver. La música tropical está en todos lados. O sea. La fiesta. Vos te estás en un pleno de pincia y te levantenés. Si o si. Levantarte a bailar música. No te pasa ni un rock. Se mueve con lo que es cumbia. Lo que es plena. Lo que es salsa. Lo que es reggaetón hoy en día, ¿no? Obviamente. Pero no existe una persona que no escuche música tropical. Te va a mentir. ¿Qué tema estás podrido de cantar? Que te digan. Por ejemplo, Horas vacías. Horas vacías. Horas vacías es una cosa como que no… La mitad de reproducciones de YouTube son mías, pero… No, pero mía, te voy a decir una cosa… Porque tienen muchas Horas vacías en el día. Horas vacías. Hace… Hace un mes saqué una canción nueva llamada Quédate. Y en tres semanas había tenido… Ya tiene más reproducciones que Horas vacías. Tiene dos millones y quinientas mil reproducciones. En tu cara, Rombay. En tu cara. En tu cara. En tu cara. Que ya tiene… Ya pasó horas vacías. Menos de… Como es. No, no son como nosotros que tenés a un amigo que siempre le da play acá. No, no, no. Tenemos 60, 70 reproducciones y siempre… No, no, no. Es cara. Aparte que con el script. No, no. Me pasó de que la saqué un miércoles y… Al otro fin de semana. Por lo general, las canciones que sacamos al interior llegan un poquito más tarde. Que revientan acá y el interior llega dos o tres semanas más tarde. Es como lo que pasa en el mundo de Uruguay. Si, algo. Pero a mi me llevo… Yo la saqué un miércoles y el sábado fui a tocar a Mercedes y ya la cancionista me la cantaban como si fuera… Hacía como… Nálisis. La verdad que… Me escribo la pregunta. Porque el presidente dijo que era un mito. ¿El músico de Uruguay? ¿Qué tal? ¿Lo que? Las menas. Ah, pero eso es normal. O sea, lo ves… En un baile lo veo. Vas a un baile, a un baile, entras un baile y está el artista cantando y… Y la mujer… Adelante. ¿Qué se admiraba? Siempre quise tener un amigo cantante conocido. Ah, pensé que… Para salir. Para salir, no. A él le falta invitarte a salir, ¿no? Sí. ¿Vos sabés que yo lo veo en la cancha de Manetapurro o algo? Peche… Se le ponen los ojos… El tipo que está tirando a botas… ¿No está? ¿Qué es así? Peche… ¿Ves? Es una botinera. Y se va diciendo abajo… Me tiró un bollete. ¿No te escuchó? ¿Te escuchó? ¿Se levanté yo? Si tenía que pararme por minuto al aire, no sé. ¿Cuántas notas te has llevado ya, Alfonso? Una escuadra, una escuadra… Millones. ¿Ya te invito a la casa a comer o no? ¿Ese no va a pasar? ¿Algo? ¿Un gasado o nada? A mí… No, no. No, no. Yo puedo preguntarle. Yo no soy de ustedes santo. Yo le invité al señor y a la pareja. Vámonos todos a Rocha. El tema de su cultura. ¿Todo pago? 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 Si te hice para ir a algún lado. Ustedes se lo conocen no hace tiempo. Paga el todo. ¿Vos qué haces? Si puedo voy. ¿Viste? No puedo. Si puedo, si puedo, si puedo. Si puedo, si puedo, voy. Si puedo, si puedo, voy. Si se ve. No, si se ve. Si, si, voy. Yo de por si ya, el fútbol te llevas a las comidas de amigos, esas cosas. Siempre estamos. ¿No te piensas que cortes ahí, vos, 36 comidas, no? Pero lo que pasa es que, a ver, yo siempre veo lo mismo. Hoy la que mi señora me conoció jugando al fútbol. La primera vez que se cayó el carnet, lo usó. No sabes salir todos los fines de semana ni estar todos los días de escoba porque el fútbol no te lo permite. Yo creo que hay momentos para todo, pero los amigos, ¿cómo no lo recomiendo? ¿Era de tirar el carnet así? No, no, no. Contraía un grupo de muchachas y iba a asustar el campeón de fútbol. No, no, no. No, no, no. Yo carnet en mi casa. Si el cuché, si el cuché y el listo, vale. Y que le digas poner al otro parlante, carnet de jugador de fútbol. Ah, no. Ah, justo a mí. Para, ya que lo usás, no nos prestás el carnet. ¿Vas a bailar con los bolichos o algo o no? Yo. ¿No? No, no. ¿Y cuando recién arrancabas? O sea, cuando recién arrancabas, pero ya conocido, ¿no? ¿No es delicidad antes de cantar? No, no, no. No, porque yo cuando recién arranqué, capaz cuando recién, no me acuerdo ahora mucho, pero cuando recién arranqué, capaz que me quedaba en el baile, sí. Después que terminaba, nos quedábamos con los compañeros. Andábamos ahí en la vuelta, pero después ya después empezás a caminar en la noche, ya terminaste crecido. En mi caso, yo hace 20 años, ya que tanto. O sea, yo miro un... Es más, yo ya dejé de tocar en el baile ahora. Yo no toco más. Lo que es la vuelta nocturna del baile y cosas, no. Ya me... Ahora en julio terminé con todos los compromisos y avisé que... por un tiempo indeterminado me voy a dedicar a hacer el Terminal de Coalá, y hacer mis cosas nuevas con este paso. Y fiestas privadas. Y dedicarme solamente a las fiestas privadas, claro, y viajes al interior. Nosotros tuvimos la de Leo y Jesse, ¿no? Que estuvo ahí también con... Ah, un... Con la comiseta de ser, ya, sí, me acuerdo. Lo atendió. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y prepárense porque tenemos un par de juegos para ustedes, y un par de cosas que, bueno, va a salir. Hacemos una nueva pausa y ya seguimos con... Ah, ya está. Butacazui, ventas, colocación y reparación de butacas para camiones, maquinaria, tuning y autos particulares. Taller especializado con trabajos garantidos. Visítanos en Camino Casavalle 5166, o llamanos al 2-323-8500, o 094-450-376-butacazui.com Pensás en reformar y no sabes cómo. Ferretería Nueva San Martín te espera con todo lo que necesitas. Visítanos en San Martín 3249, o llamanos al 2209-2443. No te olvides, todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209-2443. Si necesita calidad Cortiluz. 2507-0358. 2-401-4188. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Somos de Celeste en Belvedere y Paso de la Arena. AriMotos. Todos los repuestos, la mejor atención y el mejor precio. Carlos María Ramírez 359 y Valle Verdes y Donkinson. Todo lo que busques son repuestos para tu moto, lo encontrás en AriMotos. Llamanos al 2-305-9760. AriMotos te espera. Si quieres vestirte bien, en un lugar tan especial. Apache Look. Apache Look. Si quieres vestirte bien, venite Apache Look. Apache Look. Apache Look. En Apache Look encontrás todo lo que buscas. Agraciada 29-53. Apache Look. Un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien se llama Apache Look. Apache Look. Bueno, tercer bloque de ya esta tarde. El juego es muy lindo. Explicalo rápido. El departamento creativo sea yo. Cambia de juego todas las semanas. Una tarifa de aproximadamente 15 mil dólares para los que quieran contratar. Pellejero y el señor Denizelías tienen que hacer una llamada de 30 segundos. Yo acá tengo las palabras que ellos van a usar. Ellos no saben qué palabra es. Quien que meta más palabras en esos 30 segundos va a ganar. El repitente, o sea la palabra que está llamando, no va a saber a quién, no va a saber el concepto. Por qué está llamando. El motivo. Por qué esta persona está loca y me está diciendo todas estas palabras. El cronómetro se lo sacaste a Vanessa, que no sabe directamente cuántos minutos vamos en este... Muy bien. No, pero para eso están todos. Bueno, ¿están pronto? Quien va a arrancar. Quien pará. No, vamos a hacer esto. Porque en la pausa hablaron, Richard le dijo, vamos, arranca a él y yo voy después. No, no, no. Yo lo voy a ir a la otra. Habría que hacerlo como hombres esto. Un pie a papel o tijera. El que gana, elige que hace. ¿Les parece? No, yo no. Porque así el otro lado, el que va segundo tiene chacuíes a la palabra. Un pie a papel o tijera. Un pie a papel o tijera. Pero a uno voy a traer. A uno. A ver que rompe el hielo. Bien. A primero. La piedra siempre lo primero, sí. Claro. Yo le llamo primero para que me atienda. ¿A quién va a llamar al pellejero? Yo voy a llamar al tonto del animal. ¡Ay! Me vuelvo loco. Ya sabía. Ya sabía. Agarra si me atiende. Agarra si me atiende. Si me atiende mandale whatsapp, lo escribo, que te ha comentado todo lo que quiere. Polaco, te paso las palabras de pellejero. Si me atiende le tengo que quillar el tiro. Si, si, si. Hola, ¿te bien? ¿Qué pasa viejito? Estoy acá en el baño, papá. ¿Qué te paso? No. Estaba acá tomando un mate y se me cayó la mesa, boludo. No. No. Mañana. ¿En qué cancha jugamos el partido? ¿Y ahí? Mañana? Si. Porque dice que... Viste que estaba lleno de arena. Ahora parece que le tiraron todo tierra en la cancha. ¿Cuando del lado o del partido? Ah, jaja. Entonces, voy a pagar la estufa porque está prendida todavía. ¿Eso es? Está listo. ¡Qué espectacular! No hay nada. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Bueno, ahora te metemos en la prosión. Vamos a llegar si tenés un anti-opino. ¿Qué te decís? Se va a llamar. Se va a llamar seguramente. ¿Qué es mi vida? Estoy en el baño. Yo me imaginaba algo. Yo no imaginaba todo eso. Pero es el capitán. Es el capitán. ¿A quién vas a llamar? La vieja. ¿Vos andás mostrando ahí? Se graba. La vieja, ¿sabés qué? Llamo a un amigo, seguramente si leo cualquier cosa no me voy a aportar. ¡Está bueno! No. Paga un pie ahí, va a estar todo. Esperá que llame, esperá que llame. Dale. Yo también. Si estuviese en el guardia, yo llamaba a Miguel. No, yo no iba a ir. ¡Sí! La vieja se va a asustar ahora. ¿No? ¿Cómo no lo llamé? Tanta noche. Yo sabía que no tenías que ser canto entre de mí. Bueno, vamos ahí. Hola. Mamá. ¿Qué dijo? Esta caja de cartón que está en casa. ¿Qué? Esta caja de cartón que está en casa. Que está arriba de las maderas de la ventana. ¿De qué ventana? De la ventana, de casa. ¿Viste que tengo la ventana al lado que está la lámpara para prender? No sé. Yo no sé cuánto. Yo no sé cuánto. Yo no sé cuánto. La caja. En la caja yo abro a veces y trabajo. ¿La caja qué? En la caja yo abro y trabajo. A veces. Donde me cocino y como mucho frito y esas cosas. Sí. Pero qué voy a decir. No te entiendo. No te entiendo nada. No importa. Cerro, cerro. Cerro, cerro. Bueno, seguimos en ya es tarde. Ya hicimos la llamada. Siempre estas cosas van al final del programa. Así que se me fue como cuando. Con la mesa de. De futbolito. De futbolito. De futbolito. Pensás que la parte más complicada de la mesa. Sí, no. Ahora viene otra parte jodida. Que es la parte complicada. Es la parte conceptual. Es la parte más pesada de preguntas que van al bolso. Esa pregunta que bueno, creo que te pregunten. Sí, sí. ¿Cómo andaban en matemáticas en el liceo? Más o menos. Acuérdate que no tiene nada que ver. No, no. Educación sexual bien. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Primero el señor Richard Pellejero por capitán. Otra vez. Del equipo. Sí, sí. Te tocó perder. Tenés que responder con la mano en el corazón las preguntas que te voy a hacer. ¿Alguna vez tuve ganas que seleccionara a un compañero para entrar? No, no. ¿Una guis? No, no, no. No, no. No, no. Tirocito. Siempre fue titulado. No, 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 eso no. No. Le tuve que bajar los humos a un pibe que tenía 15 minutos en primera y ya tenía. A varios. ¿Y qué se le dice ahí? Me muero. No. Un cachartito. Se le pongo un poquito a soletito como veo yo. Si no, bueno. Se le aparta un poco. ¿Cómo es el pecho de soletito? Se le aparta un poco. No, se le aparta y se habla con él pero. No, no, no. Levantar la mano no llega hasta ese freno. ¿En el fútbol me quedo pendiente? Jugar con mi hermano, en el mismo equipo. Después de largas concentraciones. ¿Viste alguno de esos compañeros? Con carnalco, batón de brazo. Jajaja. 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 Bien, bien. Pua, es dura. Dura declaración. En tu época de soltero, ¿te supiste aprovechar de alguna botinera? No. En el rugby futbol. No, no. Cuando jugaba en nacional. Pensó mucho ¿no? No, 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 no. Claro, en el rugby futbol. ¿Cuando jugaba en Nacional lastime todo lo que se me cruzó? No, no. No todo. No todo lo que se me cruzó. Pero bueno, algún favor hice. Jajaja. En algún viaje, esta es la última, ¿saliste a darme una vuestita? En algún viaje. Si. Si. Si, eso si. Hay una historia tuya que creo que la escuché nueve mil veces, no me canso de escucharla, la de León. Pará, ¿cómo es la de León? Excelente, excelente, excelente. ¿Cómo es la de León? La de León, la de León a quien la cuesta es que es larga y la de León, la de León. ¿La cuesta esis? La cuesta es ira. No, 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 la cuesta es por favor de acción en la te. No le sabré. Estas a la foto, no. Había que pasar a las las escuelas. Había llegado a Nacional y decía creo que quince días y debutamos en un partido acá con Deportivo Matanada en el campus y viajamos al otro día a jugar con Concepción en Chile por la Copa Libertadores. Y el primer partido acá en el campus, voy al banco, pero no entré ¿viste? estaba, pero ya hacía 15 días que estaba, ya demasiado quería el banco, los tiros que habían ahí y de Maldonado ya viajábamos para Chile, cuando llegamos a Chile, al otro día va a ser el equipo de titular, viste yo, pa, loco de la vida, cero a cero en los cadernos, pelotazos, cero a cero, un partido, bueno trajimos un punto y bueno, veían unos nenes divinos, imagínate, Polillita, Manteca, Martínez, Echenke… y bueno estábamos en un partido, estábamos en una pieza y dijimos vamos a tomar algo, nos pidieron algo para tomar ahí y eran mil piezas, justo vinieron, viste, justo estaba con camejo. ¿Vos? Y estaba bueno, me fuimos, venía una botellita, venían dos y ya venían. ¿Qué pieza? Y claro, después en un momento quedó la pieza y quedó el carrito con todos los cadáveres ahí adentro, viste, y las botellitas, y yo digo, ¿y qué hago con esto? Y dije, da, oye, salgo por el pasillo, ascensores y los tiro para donde vaya a la luna. Lo meto solo en el ascensores. Claro, saco el carrito, imagínate, viste, hotelé, cinco estrellas, oye, por el pasillo así, como 40 metros, desemboca así, de león. ¿Y vos contaste el carrito? Sí. ¿Pero los cadáveres estaban en la vista o los estafados por algo? Y yo digo, no, hay que tapar, y quedé con el carrito así duro, y yo no sé, los colores míos, porque si vos mirámos así, viste con la carita, yo le digo, no voy a dejar esto acá, le decía yo, pero de 30 metros, fácil. Me contrataron en el hotel de limpieza, yo estoy de limpieza. Y no dormiendo a la noche, boludo, te juro que yo dije, cerro otra vez, 15, 20 días, ¿qué se llama eso? Y bueno, levantamos, me acuerdo, a desayunar para viajar, y ya me acuerdo, me llamamos a la pieza a un compañero, le dije, mirá que medio lugo con el carrito, me echa a la mierda, y yo, tranquilo, no pasa nada, nos vamos a desayunar, y yo fui amigo, estaba Marato Abascal, Vicente Sanchi, estábamos desayunando juntos ahí, y me dice en el canal Abascal, mirá lo que hace Lugo, supuestamente Lugo estaba en una mesa atrás, y desayunaba, y hacía así con las manitas, como que tenía un carro, y así volé. Bueno, pasó, llegamos, abrió, abrió, veá esta, abrió, viste, tal, el avión venía casi vacío, me había tocado por allá adelante a mí, y entonces me llamó Jota, viste, vení, vení, arriba al fondo, no se que, bueno, voy para el fondo, cuando voy llegando estaba Jota, y atrás Lugo, y me siento al lado Jota, y digo, ah, negro, no seas malo, me llamó, y está el tipo de atrás, me va a matar, y dice, acá está acá, porque me dijo que te llamara, imagínate, así duro, viste, mirando para adelante. Esperen que llegue, vas a pasar. A los 10 minutos, me pasa las manitas por delante, así un papel y un lápiz, y me dice, poneme toda la lista de lo que estaba en la noche, y dice, ay, amor, Dios mío, yo viste, como un hombre así, de nuevo, estaba yo solo, le digo yo, abasté uno, y ahí quedó, y el loco, me ve, viste, siempre está esa historia, así que ahora tengo el chofer, me ve a mi lado, este es el chofer del equipo, me dice, no sé, bueno, no, pero en el momento la pasaste horrible, 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 pero igual viene a no poner, no pulso. Yo no con los nombres de todos, con nombre de apellido, y él, ¿quién tomó tanto? Una entrenadoría. No, pero aparte es de vos, no es que, no es falta de respeto a nadie. Yo te veo, yo pensé que se iba a quejar por haber invitado. Yo soy como Dios. El señor Denis Elias, el ambiente de la noche es, para los que la saben llevar, buenísimo, y para los que no. Y no, malísimo. ¿Cambiarías todo lo que lograste por haber jugado en Cerro? Que gran pregunta vos. Lo que pasa es que, para contestar esa pregunta tengo que decirte una cosa, que no, que tal, que no. No, porque si no, 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 no. No, 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 no. No es triunfar, no es triunfar, es jugar. A ver, si te tengo que contestar la pregunta te digo que no cambiaría, pero porque tuve la posibilidad de jugar en Cerro, y no tuve la, los que estaban en ese momento, aparte, ya me calenté y voy a contar. No, 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 no sé quién era, había venido uno, el último que ni pretemporada había hecho, y ahora voy. Y tal, en los últimos días me dijeron no, y tal, y ahí me frustré y me fui para Rampla. Eso te iba a hacer. Me frustré, jueves séptima, sexta, quinta y cuarta, y pese el Inter y... Chau. El Inter cristal. No, no, no. Bien. ¿En la música te quedo pendiente? No, por ahora voy atrás del sueño, no me quedo nada pendiente. ¿Adentro de la combi pasan cosas? No, no, no. No, no. Pero. Capaz que antes sí, sí, antes sí. Pasabas y tipo, te lo estabas andando viendo el video. No, tío, obvio, que te dice que no te está metiendo. ¿Cómo? Bien enganchada en la siguiente te aprovechaste de algún afán. Sí, claro. Desotero. De 100%, ¿verdad? ¿Qué? Desotero. Es más, deja, yo que estaba. Cuando recién arrancabas, quisiste que se quedara fónico, capaz que en chinga le sonara con algún compañero para que tengas la oportunidad vos, probame a mí. No, no. ¿No? No, nunca. Toma a Ulrich que te hace más de arreglar. Sí, claro. No. No, no. No, no. ¿Se les hagan a dos puntas del carnaval o a los shows? Porque sin galos tienen ya. Sí. Pasa que es relativo eso. De repente en la noche vos estás de boliche en boliche y no estás para eso. De repente en su momento, en el final de los shows vos te ibas con alguien, ¿entendés? Si querías. Y en carnaval te pasa lo mismo, estás tablado, tablado y en el final de todo, o sea… A las dos pero igual. No, pero igual tienes que estar de menos bajo con un tipo todo con la cara todo quitada a formar el grupo. Los muchos de chingas son los mismos que van a los shows, los boliche, ¿no? Sí, 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 obvio. Carnaval y la música tropical tiene de la mano. Un aplauso para los señores que la bajaron, no me pidieron ninguna pregunta, también fue. A mí me quedó una más, Denis, en algún casamiento o algo de eso que va, te tocó una situación incómoda, que vos digas. La novia me está tirando los perros acá delante de todo el mundo. Sí, sí, obvio, me he pasado de todo. ¿Para, te lo suena de la novia? Sí. Esa es la mejor. No, debe ser la peor. La peor para que se te haga más. Debe ser la peor, si vos sos buen tipo, a vos te tiene que afectar. No, por eso. Si sos mal tipo. O sea, vos sos mal tipo. No, yo no haría nada. No, estás fea, estás fea. Está incómoda. Está incómoda. Para mí me puse a pein cómoda. ¿Pero cómo fue? Contar algo de otra persona. No, 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 no estás diciendo el nombre. Algún detalle de la situación. Que te ataque. De una, derecho a detrás no. Vení. Buscás el divorcio enseguida. ¿Pero para qué te pasa? Nos llamamos antes de última. No, no. Fue incómodo y se parió de la chica. Me ha pasado de todo. Yo, que desde que arranqué con mi banda, con mi nombre, desde ahí hasta el día de hoy, soy muy profesional. Muy, muy profesional. Porque soy el que tengo que dar la nota. ¿Cuántas historias se pierdan? Si no, la gente de atrás, que viene atrás mío, los músicos, hacen lo que quieren. Entonces, el que tenga que dar la nota soy yo. ¿Cuántas historias se perdieron antes de Denis Seria en marcas? ¿Cómo, cómo? Claro, antes de la marca Denis Seria que vos al frente, las historias de atrás? Si, obvio. O sea, la noche te marca por un montón de cosas. Pero mira que yo he estado de novio varios años de mi carrera como cantante y he tenido pocos momentos solo. Pero los momentos que he estado solo, si obviamente se disfrutan. ¿El que canta pelódico tiene que sufrir amor o no? Son 10 puntos más que te genera. Tener un desamor te genera 10 puntos más para el cantante. Es verdad. Podés componer cosas mejores. ¿Y cuándo hago como jugador de fútbol? Vos tenés que entrar a la cancha a matar. Tenés un minuto antes de ir a la pausa, pero. Vos entras a la cancha y eres josovo, es matar o morir. Y vos de repente venís bajones, te voy a entrar a la cancha y estadio lleno, eh, el PP llegamos arriba. Alfonso Cristóbal arriba. Claro, recuerdas el bajón si, pero lo bueno es que también eres un equipo y capaz que hay uno y los otros los días lo levantan al que estas en ese entonces, no se como que te hace ese choque ahí como diciendo bueno despertate. Pero si, suele pasar, somos seres humanos, tenemos familia y te pasa cualquier tipo de cosas. Pero bueno, siempre tratamos de dejar esas cosas para la cancha, no es fácil muchas veces, pero bueno si. Hasta ahora. Vamos a hacer una última pausa, vamos a hacer una última pausa y ya seguimos con Ya es tarde para el último bloque, el día de hoy. ¿Pasar más lindo? Si. No. Bueno, pausa ya venimos. La esquina del deporte. De diseño y calidad. La esquina del deporte. Si venís, ganá. Butacazui. Espera con todo lo que necesitas. Visitanos en San Martín 3249 o llamanos al 2209-2443. No te olvides. Todo lo que necesitas está en Ferretería Nueva San Martín. 2209-2443. 2-507-0358. 2-401-4188. Cortiluz. Cortiluz protege su invasión. Y Paso de la Arena. Ari Motos. Todos los repuestos, la mejor atención y el mejor precio. Carlos María Ramírez 359 y Valle Verdes y Tonkinson. Todo lo que busques son repuestos para tu moto, lo encontrás en Ari Motos. Llámanos al 2-305-9760. ¡Adi Motos te esperas! Si quieres vestirte bien. En un lugar tan especial. Apache Look. Apache Look. Si tú quieres vestirte bien, ven y te Apache Look. Apache Look. Apache Look. En Apache Look encontrás todo lo que buscas. Agraciada 29-53. Apache Look. Un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien se llama Apache Look. Último look. Ya está. La verdad un programa. Hay muchas cosas para preguntarles. Nosotros tenemos la suerte de haber hablado con ustedes ya más de una vez. Y bueno, hay muchas cosas que de repente ya les hemos preguntado. Pero a mí hay algo que siempre me queda. Y es este, viéndola del otro lado. Ustedes ya tienen experiencia y no por estos viejos. Pero, ¿qué le dirían a los chiquitines que arrancan en esto? Sí sé que hay un discurso que siempre es el mismo. Cuídense, no todos me no hagan esto. Pero, ¿con qué hay que tener ojo? En el futbolista, en la carrera del futbolista. Vos, ojo con esto. Sin nombre, sin nombre. No, pero no. Yo creo que, a ver. El jugador del futbol, si no sos profesional, es imposible que puedas. Muy escasa es, tiene que ser que pueda triunfar. O sea, yo creo que también un poco la constancia, muchísimo en el futbol. Yo conozco, siempre le pongo por ejemplo, capaz que nadie se acuerda. Yo tenía un compañero del futbol, que no sabe lo que jugaba, Christian Allende. Sí. Que hasta el día de hoy lo veo, y para mí era un pibe. Digo, decía, podía haber sido triunfar. Y bueno, son esos pibes que capaz que no tenía un apoyo, la constancia de, capaz que no lo ponía en un partido. No tenía que ir y se enojaba, esas cosas, o tenía que ir a entrenar. Pero digo, yo creo que la constancia en el futbol es buenísima. Y en el tema de la música, ¿con quién hay que tener cuidado? Es casi lo mismo el periodista. Si te dejas a lo que es ser cantante, también, portarte bien, más que nada. Y cumplir con lo que tenés que cumplir. Y como te lo dije hoy, si yo soy la cabeza de esto, el primero que tiene que hacer las cosas bien, soy yo, porque si no lo vienen atrás, te pasan por arriba. Así que es más que nada eso. Sin decir nombre ni nada, pero molesta a veces, vos por ejemplo, que te gusta componer, que te gusta escribir, molesta ver a veces grupos que llegan haciendo covers y que nunca tienen, por ejemplo, una letra propia? No, no molesta. De repente pueden molestar otras cosas. Pero no eso, porque la música tropical siempre se gastó de sacar canciones de Puerto Rico. Claro. O sea, Caribe Gonca, que dicen que fue la más grande de la historia, las canciones que hoy se siguen cantando y escuchando de Caribe son todas de Puerto Rico. ¿Y qué cosas son? Todas de salsa. El tema monetario. O sea, vos a veces los cantantes de las orquestas salen y con tal de salir tocan gratis. ¿Entendés? Entonces para la gente que hace tiempo que está, no entendés, porque vos te rompiste todo durante 10 años y hay orquestas que hoy en día tocan por 3.500 pesos. Y yo con 3.500 pesos no pago 11 personas. ¿Entendés? Entonces hay otras cosas que son las que molestan en la música tropical eso, más que nada. Después de las canciones, yo digo, hacete valer, ¿no? Tenés gente atrás que es músico, que estudió para eso, que es un pianista, un trometista. Y si querés ir a tocar gratis, bueno, andá. También molesta por ejemplo a los empresarios, también es toda una cadena, porque atrae el empresario de otra cosa y bueno, está. Es como que es muy parecido todo. Sí, al fútbol. Es muy similar, ahí es el tema del representante, porque hay millones de casos de bandas que van a tocar al interior y de repente no les pagan, el empresario se borra. No, el empresario, no sé si te lo han tocado o no, pero existe que, han tocado y de repente el empresario se borra y después que ya se borra. Yo lo que hablo del empresario es obvio que por ejemplo hoy hay un montón de artistas, un montón de cantantes y el empresario de repente escoge 3 artistas de tanto dinero que de repente de esos 3 yo soy el que salgo de eso, ¿entendés? Y él lleva 3 artistas por uno, eso es lo que está pasando hoy en día en la música tropical. Es lo que más molesta por ejemplo también a mis compañeros, gente que trabaja conmigo hace un montón de tiempo. Después de las canciones no, porque eso es muy relativo, yo también tengo canciones que agarro, que andan en el aire y las agarro porque si me van a rendir, La Mordidita por ejemplo, que es una canción infaltable y no es una fiesta, ¿entendés? Y todo el mundo sabe que es Ricky Martin. Sí, tiene un montón de cosas. Motivo de Abel Pinto, ¿entendés? Bueno, pero yo conocí el de Abel Pinto por el tuyo, pero es una gran pagada. Hay gente que piensa, ¿qué canción metiste? Sí, pero no es mía, la escucha conmigo, la escucha conmigo, ¿entendés? Toda la vida haces la música tropical de agarrar, pero a veces tenés que tener un poquito de inteligencia o de saber manejarlo, no todo tenés que agarrarlo porque te van a decir ah este canta la canción, de repente tenés que agarrar una canción que es tuya o algo y… Hay algo que me quedaba, con lo que contaba Denise se me viene a la cabeza el tema de Neymar, pero no por Neymar sino por la cifra que se vende, como jugador de futbol ahí no te viene, no sé si un cero, pero no te da como un algo, tanta plata y era que lo conversamos en la historia que si no puede dar tanto dinero. Claro, porque de repente ¿cuánto plantel de cerro se salva con uno de plantel? No. Se salva de fútbol por 50 años. Compran la A, la B, la C, la D, es imposible, a ver, al cero no, si al tipo se le van a poner bien, claro, pero cuando lo veo de afuera está buenísimo, yo que sé, ojalá, a ver si me preguntaba a mí, ojalá que si hubiese dicho yo, no hubiese pasado a mí, pero bueno, nosotros tenemos el caso obviamente que suave, ojalá que hubiese dicho suave que ganara esa plata, pero digo, nos extraña si que haya tanto dinero en el fútbol ¿no? No, yo lo veo y digo, bueno, no creo uno que es más nombrado, no es Freddy Varena, pero así hay montones, bueno en el caso de juventud, cuando se hace poco, hay un montón de equipos que están en el medio ¿no? que de repente veo tantas clases, tantas deudas, y veo acá y digo, ah, ¿qué pasó acá? Y va a seguir pasando, eso, miráte que va a seguir pasando y cada vez más, cada vez más va a poner un lado y cada vez más va a bajar menos. ¿Cómo va el tema de los jugadores ya que sacamos ese tema? Y estamos ahí, seguimos un poco en la lucha de Brava, ¿no? porque inclusive, yo la veo un poquito afuera siempre ¿no? y yo soy un poco contra de mi profesión, yo soy contra el periodista deportivo. Yo lo entiendo. No, bueno, pero no sentís como que a veces hay un complante raro, que a veces no entendés como va la movida, porque yo creo que a veces se le da buena prensa, o se le da prensa, y a veces se le da mala prensa, que no es lo mismo que dar difusión a alguien, o sea, dar difusión a veces del lado negativo y estoy buscándole las partes. Pero lo que pasa es que yo creo que también la prensa está dividida, claro, yo creo que también se cumple prensa, hay prensa que está dividida por un lado y otro por el otro, o está ahí en el medio que no va primero para el otro, pero sin embargo las preguntas son las que tendrías que hacértelas todas, lo que pasa es como si vos, creo que hay periodistas, es como en todo el ámbito, mala leche, como ser realista, entonces creo que, pero nosotros seguimos en la lucha esa de querer mejorar el fútbol, como se dijo en un principio, sabíamos que era un camino largo y en la contra está, todavía no hemos conseguido nada, estamos buscando lo que salga del fallo del MEC, que es lo que está trancando un poco todo ahí, pero bueno, yo en mi caso siempre digo, ojalá que sea ante diciembre para yo poder verlo y no sé que va a pasar, pero si no yo sé que en un futuro ojalá que esto se me jogue, porque tengo que encontrar hasta diciembre, yo no sé después lo que va a pasar, pero no estás pensando vos en… No, no, no sé, hoy por hoy pienso en jugar hasta diciembre y después lo estoy disfrutando mucho. El primer programa estuvo a Pautín Lucas y le preguntamos, también te lo voy a preguntar, en 10 años, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo te lo imaginaste? Y por eso digo, ojalá que es mucho mejor, a ver, me hubiese gustado que esto pasara hace 20 años atrás, desde cuando yo debuté en primera edición, que creo que seguimos remando la y siempre el jugador es el que sigue siempre luchando atrás del dinero, pero lamentablemente sigue pasando, ojalá que entre 10 años la cosa sea mejor. Quedan, quedan dos minutos y luego yo tengo que decir, alguien tiene pañuelas para… Para eso… Pero es que esta desmangando a cerrando que esta. Dale una servilleta vos. Todo el programa. Sala de comedazo. Dale, dale, dale. Vamos a mostrarle a esa cámara. Grabalo para... Yo lo veo que quieren preguntar aquí. Vos como hinchas y yendo siempre a la cancha, ¿has visto un progreso en el fútbol o al revés? ¿Ves que va como para atrás? ¿Fútbol luguayo? No, no, fútbol luguayo. Si bien vas siempre a ver a cerro, dentro de todo tenes una noción. Lo que pasa es que es bravo, no se si veo un progreso o no, acá siempre seguimos jugando lo mismo. Fijate que cerro este año cambió un poco el juego y se habló mucho más de cerro que de otra cosa. Pero estamos acostumbrados, por la historia tenemos... Jugamos siempre de la misma manera y no tenemos un estilo de juego. Y acá el que quiera cambiar el estilo de juego porque en la selección no está en la selección como igual, ¿entendés? Si no tenemos un bochazo para Suárez y que Suárez se entregar y la meta adentro, es bravo. Entonces es complicado, tiene que venir alguien y volver a cambiar, cambiar totalmente. Yo de repente te puedo decir una locura y es una locura porque yo me acuerdo, algunos van a reír y otros van a decir ah, callate lo que me hagan. A mí me gustaba Carrasco porque por lo menos yo miraba a Uruguay y por lo menos, la formación era horrible, lo que hacía era horrible, desbalanceaba todo, me ponía en la balanza, un montón de cosas, pero nunca vi Uruguay atacar tan solo. Es un estilo, un estilo ¿entendés? A mí me gusta el estilo Chile, ¿por qué puso San Pablo en Chile? A mí atacar en el primer momento en cualquier cancha del mundo, ¿entendés? Si pierdo, pero me voy al primer porque mi equipo atacó, pateamos al arco, ¿entendés? Eso es lo que a mí me gusta, pero acá en Uruguay es muy difícil. Señores, nos quedamos sin programa, se nos acabó el tiempo, ¿algo que quieran decir? Que no les hayamos preguntado, alguien que quieran insultar. Si, algo que les quieran sacar de adentro. Estamos viendo a quien echar del grupo. Si vos tuvieras que echar. ¿Por qué a quien echar? Si, vos marcá, marcá, marcá. ¿A quien echarías acá del grupo? No. Tenés que sacrificar a uno, tenés que sacrificar a uno. Yo si. ¿A quien? A ver que se fue. Eso. Antes del programa se fueron. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Señores nos vamos, nos reencontramos en la próxima. Gracias por ver. Yo, como dije que se fuera la que, yo me llevo esta, porque vos la tenés, vos este amigo tuyo. Le llevo, alcanzame uno y tirá lo que quiera. Ya está. Llevo esta. Igual, eh. Llevo. No importa. Es de mi hermano. Si importa, reglamos. De trae. Macho. De. 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 ¡Gracias!